Ustedes tienen idea De la cantidad de líneas blancas que voy a tener que cortar En fin En fin Pero esto no es culpa del de la imprenta Esta vez no es culpa del imprenta Es mi culpa que no encuadre bien esta vaina Cuando la puse en Photoshop Pero bueno, deseenme suerte Voy a tener que recortar bastante Yo ya estoy lista Perdón, los labios se me quemaron mucho por el frío Siempre me pasa cada vez que cambio estación Y como estamos entrando en invierno Ya pasamos de 10 grados a 3 grados Durante el día Entonces sí, está haciendo frío Y esto siempre me pasa Pero bueno, ese no es el punto El punto es que sé que no es lo mismo Pero me da mucha risa de lo iguales que son las situaciones Pero cuando avisé Mi interés en que me gustaría que me prescriban a QTAN Considerando que ningún tratamiento para el acné Ninguno me ha funcionado Y he probado casi que todos en la lista Por muchos años seguidos Ya voy para 18 años liando con el acné O sea, no es poco tiempo Hay temporadas en que hay más, menos Pero siempre vuelve y vuelve peor Toda la gente que nunca ha tenido como que acné severo Diciéndome No, es que no deberías usar eso Porque son medicamentos muy fuertes Y no A mí se me fue usando tal skin Que es como que cállate Cállate Y luego están los que creen que no te cuidas la cara Y asumen que no es que tienes un cuidado extremo Los que asumen que no te pones protector solar Cuando te pones protector solar Religiosamente Incluso si No hay sol Incluso si estás en la casa Los que asumen que tienes mala alimentación Y estás como que ¿Cómo te explico que estoy al borde de desarrollar un fucking TSA? Perdón por el exceso de información Restringiendo alimentos solamente para que no me causen acné O sea, es como que la gente es solo Que no estás haciendo todo en tu poder Igual no funciona Porque simplemente No funciona En fin Ay, los de los lácteos Es como que ¿Cómo te explico que únicamente estoy comiendo queso vegetal y leche vegetal desde hace meses? En fin Sí, siempre está esa gente Siempre Y luego está la gente que Esta dosis más situación Que ha probado todo en la lista No les funcionó Probaron a QTAN Les funcionó Y te dicen Te apoyo Te apoyo porque es lo único que a mí me funcionó tan bien Te apoyo Es que yo te entiendo Entiendo los problemas de autoestima que esto te está causando Te apoyo En fin Me recordó demasiado A cuando comenté lo de la medicación del déficit de atención Cuando me la mandaron por primera vez Que la mitad de la gente Estaba como que La mitad de la gente eran neurotípicos Gente con déficit de atención muy leve O gente neurodivergente poquita Pero que no tenía déficit de atención Sino que tenía otras cosas Diciéndome No, Dana Es que esa vaina es como la metanfetamina, Dana Es que te vas a volver adicta, Dana Es que esa vaina te va a hacer daño Te va a hacer peor Mírate Take Your Pills en Netflix Que, side note Take Your Pills es sensacionalista Y sesgado No es que todo lo que muestren es falso Pero, o sea, el documental está enfocado principalmente A gente neurotípica abusando de esa medicación No está enfocado a gente No neurotípica Con déficit de atención Que toman la medicación correctamente ¿Saben qué es una mejor representación de la vaina? El episodio que hicieron en Big Mouth Esa es una mejor representación Que tenían en los compañeritos Que se ponen mal Y al chamiento con déficit de atención Que sí le funciona bien Entonces sí Volviendo al tema Era básicamente Gente que no necesita el medicamento Metiéndome miedo sobre este Y gente que sí necesita el medicamento Porque tienen exactamente La misma paja que tengo yo Diciendo que no debería tener miedo Porque probablemente funcione bastante bien Y por algo me lo están prescribiendo Y por algo tienen tanta evidencia De funcionar también para esto En fin ¿En qué grupo caí yo? En el segundo Evidentemente Mi calidad de vida Mejora drásticamente Cada vez que puedo estar en medicación Y digo cada vez que puedo Porque si hay algo que me jode Es el sistema de salud acá Que al no ser muy bueno Y hacer un medicamento ultra regulado Que no se consigue en cualquier sitio Hay veces que es difícil acceder a este Ya sea porque no te dan cita O ya sea porque no lo consigues Porque hasta cierto punto escasez Pero cuando eso no es problema Y cuando sí tengo acceso a este Mi calidad de vida mejora drásticamente Entonces sí O sea es como que Me recuerda a esa situación muchísimo